Música Hola amigos y amigas Bienvenidos de nuevo a Tío Paco TV Seguimos en juegos de la antigüedad Fields of Fire He conseguido arreglar el bug de la visión inglesa Vale, la cosa era un error Que tenía el punto EXE de la versión española Da igual que sea el normal Que era el 16 bits Los dos están en el error La idea es coger el EXE de la versión inglesa Y jugar con él La visión bugueada No hay ninguna diferencia, solo que los textos De los menús están en inglés Lo demás está en español Solo tengo 21 Lo único que hay que hacer es importar el EXE de inglés Y ya está, solo está el menú Y bueno, os lo voy a demostrar que funciona Vale Entonces vamos aquí Cargamos ¿Veis que esta es la final de la misión? Sí, señor ¡Viva el barco! Vale Bueno, aquí ellos ponen las estadísticas en inglés Ningún problema Idiota, te han seguido Los franceses nos han rodeado Y nuestra única esperanza Es resistir hasta el amanecer Y entonces ir por las canoas Debo decir a mis hijos Que se preparen para la batalla Bueno Como podéis ver Los textos, bueno, están en español De las visitas Eso es solo de los botones Y las descripciones No es nada grave Y bueno Como bien recordéis Cuando le doy el OK Me sale este tío aquí diciendo Que toque el solo Vale Pero Cuando le doy el OK Se crasheaba Salió un Field of Fire Exe Dejó de funcionar Ahora esto no va a pasar Y vamos a estar directo en televisión ¿Veis? Aquí en cambio lo he arreglado Vale Vamos a guardar Y vamos a jugar normalmente Así que bueno No os preocupéis En la descripción del vídeo Os dejo El exe Para que os lo bajéis Y así no tengáis que preocuparos Nunca más Por Por este bug Listo Así será el señor A ver ¿Qué hacemos? Listo Listo Hostia Empieza Listo Así será el señor Por supuesto señor No puedo hacer eso Si señor Así será el señor Listo Lo que es difícil de aguantar aquí Listo, te pondrás bien Entonces, yo sabiese yo que decir la medicina es esencial Porque si no, el personaje muere el destino automático Y no te dejan tiempo ni para prepararte Bueno, listo Ahora, alguien ya puede utilizar el telescopio Ahora, yo tengo el telescopio Así se hará, señor ¿Y este puede coger cosas? No Este, en teoría, sería un personaje Listo, no puedo hacer eso Este, en teoría, de color verde Sería un personaje que llevo ahora, pero claro Como no puede haber dos iguales Pues lo sustituí con un tío Que bueno Que es un personaje enorme Un superdinado No lo olviden Así se hará, señor Hostia, y aquí está el canal Así se hará, señor ¿Y ahora qué? Por supuesto, señor Y se queda esperando la canoa, la hija de puta Sí, señor Ah, bueno, claro Supongo que estoy a dar por cien a la misión Voy a guardar por si acaso Bueno Lo curioso de este juego es que El amanecer siempre llega cuando muere el último, ¿no? Sí, señor Así será, señor Por supuesto, señor Te podrás bien Es imposible Sí, señor Oh, no Me lo han matado Y por cierto ¿Cuántas veces me he cargado yo al capitán Pilae? Yo me lo he cargado ya varias veces Así será, señor No hay problema 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 Por supuesto, señor Toma ese Marchan, chon Marchan, chon Sí, señor Muy bien Juego, amigo Adoro eso Juego, amigo Te podrás bien Ahí va Listo Sí, sí, señor Listo Te podrás bien Juego, amigo Listo, no puedo Sí, sí, señor Lo pones Sí, señor Listo Listo Sí, sí, señor Te podrás bien No Te puede Listo Te podrás bien Así será, señor Te podrás bien Listo Sí, señor Listo Te podrás bien Listo Sí, señor Tengo que hacerse con todo el botiquín, joder Te podrás bien Listo Sí, señor Juego, enemigo Te podrás bien Ahí va Marchan Por supuesto, señor Toma esa Te podrás bien Sí, señor Listo Listo Te podrás bien Listo Te podrás bien Ya casi ha amanecido Bien, bien Hostia, que no Larguémonos de aquí, tío Así será, señor Larguémonos de aquí Por supuesto, señor Sí, señor Oh Bueno, se ha acabado la misión, chavales Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en la próxima Y recordad Para arreglar el book Mirad en la descripción Ahí está el arreglo Hasta la próxima, amigos spin No Decativo Eso V